...entretenimiento para todo el mundo. ¿Cuál es tu género favorito? Pues la comedia, pero también me gustan los otros. ¡Ándale! ¿Y el tuyo Alexis? La pornografía. Oye, me voy a estar como Christian Castro. ¡No! ¡Cállate que lo escuché hoy! ¡No lo podía yo creer! ¿No es como de ocurrente aquel hombre, no? No, pero es brillante. Lo hace con una naturalidad y con un todo. Que aquí estamos ahorita hablando de él. Y sabe manejar las redes sociales. Y sabe mover a la gente latina de una manera que seguramente lo dijo riéndosela dentro de ¡Ah! ¿Quieren que diga algo? Pues voy a decir algo. Pero lo hace muy bien. Y eso hay que aplaudírselo a la gente, ¿no? Yo si lo hubiera dicho, no me queda. ¿No? O sea, no me queda. Aunque me guste. No, no es cierto. Oye, María, ahora está un poco rara esta. Mi género favorito es masculino.